Por disposición de la propia Ley de Transparencia, Acción y Información Pública, el 30 de marzo fue el último día para que nos remitieran al Instituto de Transparencia, Acción y Información Pública su informe anual, es decir, lo que hicieron durante el 2011, relativo a solicitudes de acceso, cuántas denegadas, cuántas se entregaron, cuántas de ahí se fueron al recurso de revisión. El Ayuntamiento de Playa de Rosarito en ese momento no ha sido recurrido, estamos evaluando el portal, ya evaluamos el portal de transparencia del municipio de Rosarito, sin embargo ahorita en virtud de la veda electoral que tenemos también no podemos hacer pública esa evaluación. Pasando el proceso electoral haremos pública y en su oportunidad le daremos a conocer a la ciudadanía vía los medios de información las situaciones de cómo están cada uno de los portales. Ya lo tenemos evaluados, todos los portales de transparencia, acción y información pública en donde tenemos que trabajar, hay áreas de oportunidad en todos y cada uno de los sujetos obligados, hay áreas de oportunidad, algunos con algunas deficiencias, algunos con otras cuestiones que están haciendo. El Ayuntamiento principal es en Senado, es el sujeto más recurrido. Nosotros englobamos, de acuerdo con la procedencia de los recursos de revisión, puede ser por información que no se entrega, información incompleta, información denegada o cuestiones de protección de datos personales o que no se atiende a la solicitud. En estos casos, las estadísticas establecen que la negativa de la información es la cuestión o el supuesto más recurrido ante el Instituto de Transparencia, acción y información pública, alegando cuestiones de privacidad, de confidencialidad de información. Sin embargo, también debo hacer la aclaración que en los recursos de revisión que hasta este momento ha resuelto el Instituto de Transparencia, acción y información pública, en todos y cada uno de ellos, se han revocado las decisiones en donde se determina información confidencial o reservada y se ordenan abrir archivos públicos. Con esto quiero concluir en este tema que en las resoluciones que hemos dictado hasta este momento, en todas hemos abierto, hemos ordenado abrir archivos públicos y entregar información a las ciudades.